Sonando, pero antes de irnos vamos a hacer un poco de dancing. Queremos agradecerles a los fosas, a Chuño, a Cascote, las personas que nos traen acá sanos y saludos. ¡A Murdo! Y a toda la gente del municipio y a todos los que hicieron posible que estemos hoy acá nosotros. Antes de irnos vamos a hacer un poco de dancing para que esto parezca una verdadera fiesta. Vamos a hacer el ridículo. Y para mostrarles cómo se bailaron los cargos. Para ustedes, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Reggaeton! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chica, chicos! Vengan a bien esconder a los hermanitos más chiquitos Porque está por dentro del escenario Una persona muy conocida por todos ustedes Un personaje público Esta vez con una cara totalmente renovada Pero con la misma voz de siempre ¿Qué pasó, boludo? No tengo que... Que canta para todos ustedes Esa muy bonita canción que dice ¡Suscríbete al canal!